¡Tres, dos, uno! ¡Hum! Últimamente me siento como muy diferente, siento que yo no soy harta, siento como que ya he cambiado Y sí que es cierto que he cambiado, porque a partir de ahora soy super harta, tuturutú Con un maldito super coche, tuturutú Y voy a salvar el mundo Y de las primeras cosas que he hecho para salvar el mundo es comprar la caseta de mi calvo ¡Oh! Que me lo han traído así, no sé por qué hay muchas piezas aquí ¿Cómo las pegan? Esto es con pegamento, con celo La, creo que la voy a montar con celo Esto va así, ¿no? No sé cómo va Además hay piezas como muy raras, ¿cómo monto yo esto? En plan, no sé cómo montar esto, soy un maldito Pero bueno, no pasa nada, no hay nada que lo pueda superar, super harta Y es hora de que Sergi reaccione de que ha llegado en la caseta Y luego la hora de super harta y que Sergi reaccione a esta locura ¡Tutú! Arthur ¡Super harta! Ha venido tu salvador, Sergi Ha venido Bueno, realmente no solamente ha venido super harta ¡Tutú! ¡Tutú! Si no que ha venido una cosa que no te esperas ¿Qué cosa? Bueno, ha venido una cosa muy interesante que compramos tú y yo el otro día ¿Qué compramos? En serio, la caseta ¡Ha llegado la caseta! ¡Suscrft un fábolo! ¡Vamos! Y Sergi vas a tener que reaccionar a lo que ha venido Es nuestra pequeña cosa Yo te digo, ya sé que no ves nada, Sergi Porque estás tapada con la maldita cama de super harta Pero bueno, Sergi Te digo que nuestro proyectito pequeño de rescatación del calvo Parecemos una fucking OLG Está un poco ahora destruido, ¿vale? Por lo cual... No, bien, suscríbanos a cada que es totalmente gratis Os cuesta cero malditos euros Es gratis Entra a la maldita Maximo Squad Suscríbete Deja tu like Y ahora sí que sí, Sergi 3, 2, 1 Te presento la caseta del maldito calvo ¿Pero cómo vas a montar esto? No pasa nada Super chef va a poder absolutamente con todo Sí, yo con esta herramienta voy a poder montar toda la maldita caseta, Sergi Sí, así, vamos a estar montándola tú y yo Ari, es tu maldito turno A partir de ahora es un maldito cono ¿Qué te pasa, Ari? Por esto daño Pues no pasa nada, superarta nunca hace daño Eres un maldito cono de tráfico Eres un cono de tráfico Yo lo siento mucho Para eso eres un maldito elfo Eres un cono de tráfico, Ari Es Ari elfo Ari elfo Tápate la maldita cara con un maldito cono No Tápate la ¿Quién es aquí? Oh no Bueno, pues Ari的時候 Que cuando tú me hicisteis en el anterior blog Diciendo no Alta, yo quiero que el calvo se vaya Claro Porque es normal No sé qué, no sé cuánto Ya, pero bueno Yo y Sergi decidimos hacer una cosa Que nadie se esperaba, la verdad Sergi, ¿qué has hecho? Nada Ahora ya hemos comprado una caseta de 1700 euros ¿Pal calvo? Sí, pal calvo ¿Te has dado 1.700 euros Casi 2.000 euros en el calvo? Eh, sí No esperamos que ir, nos va a matar Sí, la verdad es que yo creo que, Max, vámonos Vámonos, yo creo que Yo creo que al final ¿Qué hace? Yo creo que al fin Yo creo que al final Yo y Sergi vamos a dormir en la caseta Porque alguien nos va a echar Por favor No, 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 yo me voy a quedar aquí No, 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 yo no sé Sí, 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 sí Súperar de la salvación 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 Ya está, ya está, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Suelta, suelta la maldita chancla, niña Suelta la maldita chancla Pero bueno, Ari Tienes que reaccionar Ari, abre los ojos en 3 2 1 ¡Tadán! La casetita Del maldito calvo ¿Te ha costado mil algo euros? ¿Puesto? Es solo maderitas pequeñas Sí, me he gastado 1700 euros Mira, de hecho esta madera vale 25 euros Martinita, Martinita, Martinita Acabas de venir a tu peor error en la vida Literalmente acabas de venir a algo que va a cambiar la era de la Maximo House Que va a ser más diferente absolutamente todo Por lo cual, 3, 2, 1, reacciona mi bonita cara Es broma, date la vuelta ¡Eh, Spider-Man! ¿Qué es eso? Eh, son maderas de la maldita nueva caseta del calvo Sí, yo también me quedo Cuando yo no quiero que viva el calvo El calvo, la compré la alta el otro día Así que, eh, Martinita Se ha gastado 1700 euros Esto, en el calvo A ver, es una buena inversión, ¿no? ¡No! ¿Por qué no? En el calvo no te puedes gastar 1700 euros ¿Te queda claro? Eh, no ¿Pero por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque vas a tardar la eternidad en montarlo, lo sabes Eh, no, Martina, de hecho, hemos decidido yo, Ari y Sergi Que, bueno, mira, vas a montarlo tú Ah, ha decidido Sí Tú estás que lo flipas Eh, no, no, tú vas a montar la caseta ¿Vas a montarla? Sí, lo hemos decidido, Martina Pico y pala Sí, vas a tener un martillo Bueno, yo por ese espacio Llegamos vosotros que yo sé montar esto Es que sí, hombre, con cero Por eso llevamos ya harta cuatro años ahí montando Con cero, con pegamento, con todo Y ahora voy a traer al calvo para ver cómo reacciona Todos con los ojos cerrados Y tiramos al calvo ¡Ah! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¡El calvo becario! ¡Es para el lado del calvo, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Giraros! ¡Eh! Es el nuevo calvo ¿El calvo? Es el nuevo calvo Pero soy buena gente, eh Es como el otro Es el calvo impostor No come ratas, este A ver No, yo no como rata, yo como bien, eh Yo como bien, eh ¡Ah! Cuidadín, cuidadín Las calvas de los calvos no se tocan, eh Es broma, es broma Pero bueno, calvo 2 Cierra los ojos porque... ¿Tengo que cerrar los ojos? Sí, sí No me fío, la última vez acabé mal No, no, no quiero, que no lo fío ¡Cogerlo, cogerlo, cogerlo y traerlo! ¡Cogerlo y traerlo! ¡Cogerlo y traerlo! ¡Maldito ejército! ¡Deja tan calvo! ¡Vale, ya! ¡No, no, no! ¡Calvo 2! ¡Escucha a tu maldito superhéroe favorito! ¡Super harta te manda! ¡Abrir los ojos en 3, 2, 1! ¡Te presento tu nueva gaceta! ¡Tutu, tu, tu! ¡VICACENO! 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 Yo no puedo vivir con el otro calvo ¿No ves lo que me ha hecho? ¿Por qué no? No, no, porque muy agresivo, ¿eh? Yo soy buena gente A ver... A ver... Entonces... No la toques, es mía Soy buena gente, pero no tonto Calvo 2, becario Esta caseta, obviamente no es para ti ¿Cómo que no? A ver, pero... A ver... ¿Cómo que no? No, que me ha caído bien A ver, a ver... Becario, becario, no me... No, 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 para Para, para, para Tú si fueras el calvo de verdad ¿Cómo reaccionarías a que le hemos comprado una nueva caseta? Siendo sincero Tú sabes que yo he estado allí He podido ver cosas que no... No puedo ni explicar Entonces... Creo que no va a querer cambiarse de sitio ¡Os lo he dicho! Yo creo que es hora de coger De transportar toda la caseta al sitio donde queremos montarla ¿Es verdad? ¿Dónde vamos a montarla? En el jardín Vamos a pensarlo Tutti frutti, bienveniti a la maldita historia del jardín La casetina va a ser montada por Francesco Arta Les 4 Pizzini, 4 Furmachi Hola amigos míos, buongiorno Hola, buongiorno ¿Sabéis que soy? Francesco Si, soy Francesco Arta Te estás inventando el italiano Malditos niños, malditos niños No jodáis a Francesco Arta con Big Kitty No, 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 no ¿Ya se habéis dado cuenta que ahí está? No, señora Loya Toma En el maldito pie Loya ¿Qué haces? Hola, buenos días Hola A ver chicos, vamos a ponernos a trabajar entre absolutamente todos Yo también Yo no quiero, hombre En mi casa también Quiero hacer montar una caseta A ver, no es montar una caseta Primero tenemos que decidir ¿Dónde vamos a ponerla? Aquí Yo tengo una idea Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, aquí ¿Estamos seguros de que vamos a montar la caseta justamente aquí? Sí Sí Aquí, aquí, aquí La caseta sí Os digo que tiene terraza y todo Es toda terraza Una cosa, yo lo pondría un poco más para allá porque si tiene terraza no podremos subir bien alto Es verdad, esa es buena idea Pero bueno, primero vamos a coger y vamos a llevar todas las maderas desde arriba hasta justamente esta zona Mirar esta auténtica locura la cantidad de maderas que hay, o sea, son literalmente infinitas, 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 eh Me has tomado el pelo, Arna ¿Cuál? Que sí has tomado el pelo, vamos Estamos aquí trabajando como, como maldita mente esclavos para poner esto, tío El calvo, vamos Va a tener la mejor caseta de la historia Y después de un rato largo, largo, muy pero que muy largo, creerme Ya tenemos absolutamente todo, 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 todo por aquí Y esperemos que nuestra caseta del calvo sea muy pero que muy, muy, muy grande y muy chula Se supone que son como tres metros y pico, o sea, desde aquí hasta ahí y la terraza va a estar ahí o ahí, yo que sé Espero que al cabo le emocione y le motive esto para seguir en la Maximo Squad Y acabamos de venir a un bazar chino a comprar cosas para la caseta ya que ahora está montada Hay que decorarla un poquito A ver, ¿qué es lo que al calvo le gustaría que tenga en su caseta? Un peine, que si algún día le crece el pelo Vamos a coger dos bolas de estas que son un poco raras, ¿no, Becario? Sí Son como tu cabeza, eh, pero bueno, son peludas A ver, hay muy pocas cosas en este bazar, pero yo creo que algo podemos conseguir, ¿no? Unos globos, unos globos para el calvo, rollo inauguración Claro ¿Sabes lo que había pensado yo? En coger una lona gigante, ponerse la encima de la caseta del calvo Y rollo que la quite y que vea la caseta, ¿sabes? Sí, 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 sí La lona la acabo de pedir por Amazon y nos va a llegar esta misma tarde cuando el calvo reacciona a la caseta Por lo cual, misión conseguida Y además voy a comprar una grúa porque el calvo lo que pasa es que ahora mismo se piensa que va a venir una grúa del ayuntamiento Para coger y llevarse la caseta y después la policía pues para cogerla y meterla en la cárcel Le voy a decir que ha venido una jodida grúa y lo voy a llevar donde la maldita caseta con los ojos tapados Va a haber la grúa y va a haber la maldita caseta en una lona Se la quitará y vamos a tener algo súper pero que súper épico Y también voy a coger un molinillo de viento becario Que estoy en plan, gira, gira, que gire, que gire, que gire, que gire un montón, que gire un montón Wow, qué locura, qué guapo Y aquí ha pasado básicamente un poco de tiempo temporal, os explico Han pasado exactamente dos días En estos días pues como veis me he reventado la pierna como ya habéis visto por el maldito canal Pero ya está mejor, ahora os explicaré lo de la pierna Y aparte tenemos la caseta montada Y me he esperado dos días porque básicamente se puso a llover, tuvimos que cubrir toda la caseta Vamos, estábamos toda la caseta y toda la Máximo Punction corriendo a tapar la caseta Porque la madera no está aún barnizada, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué no está pintada con locas especiales para que no se pudra de agua? Y aparte pues la caseta tampoco está pintada aún porque es que vais a flipar Porque voy a contratar a una persona que sepa grafitear, pues para grafitear lo que sea Que si dos mil cabezas del calvo, que si los logos de Vivian Máximo Toda la caseta va a estar decorada de Vivian Máximo a muerte Os presento la caseta, la primera zona que tenemos justamente por aquí es la terraza Que aquí simplemente faltan dos barras de estas, pues para que si el calvo sale, pues que no se caiga Aquí tenemos la primera ventana, la verdad es que bastante, pero que bastante fresca Aquí en la puerta sí que falta poner un pequeño cristalillo por aquí Tenemos una ventanilla pequeña justamente por aquí Pasemos para adentro Pasamos para adentro Y lo que vemos es una caseta pero que bastante, bastante grande O sea, fijaros en la altura que tiene la caseta O sea, si yo incluso estiro, la maldita muleta llega al maldito techo O sea, es como un poco menos del doble que yo O sea, que está bastante, pero que bastante bien Creo que esto va a ser la cama del calvo bastante, pero que bastante grande Incluso con una almohada Y cuando te despiertes sales por la terraza y... Y ves literalmente todas las vistas hacia las malditas montañas preciosas de la maldita máximo house Antes de enseñársela al calvo necesitamos decorar la maldita caseta, aunque sea con unas cuantas cosas Pero antes de hacer eso y que el calvo reaccione, quiero que... no sé, que reaccione una persona a la caseta en plan... Esa caquita en plan una persona que no viva aquí y que se tenga que ir ya de ya Pensándolo bien, Alex segura ¿Por qué no hacemos que el reaccione a la caseta vacía? Después la de coro reacciona el calvo Me parece bastante, pero que bastante bien la idea Así que... Alex segura Vente para la caseta Hola chavales Alex, ya puedes abrir los malditos ojos para ver esta nueva locura del maldito calvo Pero si este es en level up, eh Osea, esto... es que es espectacular, la caseta es gigantesca Bro, me flipa, eh Osea, calvo sabe algo de esto El calvo todavía no sabe absolutamente nada, de hecho aún la tengo que decorar, he comprado un par de cosillas Por lo cual tú eres la primera persona que reacciona a la caseta sin decorar, sin absolutamente nada Hostia, me siento super privilegiado, eh Pues privilegiado también vas a ser la primera persona en entrar a la maldita caseta ¿Esto es real? Si, entra, Alex, tú puedes entrar Pero la gente lo haga también Eh, si ¡Hala! ¿Esto es la caseta, Alex? Es altísimo, mira, no tengo ni el pecho, eh Es bastante, bastante alta, eh Claro, osea, aquí se puede dormir, aquí se puede hacer absolutamente todo ¿Me puedo tumbar o lo rompo? ¿Está bien? No, no, está bien, está bien, osea... Esto... Osea, montado por la Action Production profesionalmente Hostia, que chill, tú Que no te le pones de uno a diez El calzo es que ahora quiero yo una, tío Ese es el problema Ya ha reaccionado Alex Ahora lo que falta es decorar la caseta Y ya que empiezan a reaccionar los niños a la caseta ya decorada Y también, por último, cuando ya tengamos absolutamente todo El calvo va a reaccionar a la caseta y la voy a tapar con dos lolas rojas para que no la vea Tengo que el calvo se va a emocionar, eh Estas dos boletillas para afuera no las quiero ya Ah, 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 me he reventado la espalda, dios del amor hermoso Ah, la espalda de la rodilla que va a ser lo siguiente, la cabeza Empecemos a decorar las cosas, vale, el girasol de viento, eh, bueno, pues posiblemente lo podamos dejar aquí Vale, el otro arbusto yo creo que lo vamos a dejar justamente aquí a la entradita, ¿no? En plan, super, pero que es super, bastante chill Si el calvo trae algún otro calvo, pues el otro calvo dirá, eh, que arbusto más peludo que tengo aquí Y el otro arbusto lo vamos a dejar, yo que sé, tío, ¿dónde podemos dejar el otro maldito arbusto? Buah, clarísimo, clarísimo, en las dos esquinas de las dos camas Esto queda espectacular, la cama, arbusto, arbusto, un calvo, una almohada, perfecto ¿El calvo se peinará? Pero claro, ¿qué se peinará el calvo si no tiene pelo? Vamos a dejarle el peine justamente aquí, y claro, esto tiene que verlo de primera En plan, nada más entrar a la caseta tiene que ver esto, el camión que se va a llevar la otra caseta Para que le dé un poco de trauma Esto va a ser simplemente un pequeño vacile al calvo, por lo cual vamos a dejar aquí la grúa Para que cuando entre el calvo lo primero que vea sea la maldita grúa Por lo cual veamos cómo reaccionan los niños a esto y después que reaccione el calvo Martina, puedes abrir los ojos en 3, 2, 1... ¡Ostras! ¡Dios! ¡Qué guapa! ¡Uh! ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué es esto, bro? ¿Pero y esta caseta? Es enorme, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué chula! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Dios! ¿Pero qué es esto que he hecho? ¡Tarán! ¡Dios! ¡Qué guapa! ¿Te gusta la caseta del calvo? ¡Estáis flipando! ¿Sí? ¡Te lo juro, tío! ¿Cuánto habéis tardado en montar esto? ¡Ostras! ¡Esto es enorme! ¡Pasa! ¡Pasa adentro, hombre, Martina! ¿Qué nariz, eh? ¿Te gusta la caseta o no? ¡Eh! ¡Me encanta! ¿Te gusta, Sergi, la caseta? ¡Sí! ¡Voy a hacer un brazo de aquí! ¡Pero qué brazo! ¡Ni qué brazo! ¿Has visto este maldito girasol de viento? ¡Está guapísimo, eh! ¡Sí! ¡Madre mía! Pero, tío, ¿y esto qué es? A ver, todavía no... Bueno, es un peine para que el calvo se peine ¿Pero cómo se va a peinar el calvo si no tiene un pelo? Pues ahí está la gracia ¡Y hay una almohada, Becario! ¡Oh! ¡Voy a probarlo! Voy a probarlo con mucho, mucho, mucho cuidado Pero voy a probarlo, realmente, ¿eh? ¡Despierta de mañana, eh, ya! No, hombre, no, Becario Y además al calvo le vamos a regalar un peine Porque se peine un poquillo por aquí, por la zona y tal, ¿sabes? ¡Es grande, eh! Es grande, es bastante, bastante grande ¿Solo que esto falta ponerlo por aquí? No, no, eso va realmente en la terraza ¿Que tiene una terraza? Sí, Ari, tiene una maldita terraza ¿Te gusta la terraza en el calvo? Un mil, un diez, un millón 씨mm... doce Un diez Un cuarenta mil Un nove y medio, ¿eh? Un nueve y medio Sí, lo único que veo que le falta sabés que es ¿Que es? El calvo Vale, el plan ahora mismo es sacar al calvo Reunir a absolutamente todos para ver la reacción del calvo ¡Don Calvo Periñón! ¡Don Calvo! ¡¿Salvole señor? ¿Quién es? Soy harta, ¿No me reconoces por la maldita voz o qué, maldito calvo? La verdad es que sí ¿Qué? Pues ¡Sal de la casetilla! ¡Hombre! ¿Que tal? ¿Buenos días? Ya que has venido, te voy a decir que sigo igual de rayado ¿Sigues estando rayado? Hombre, normal Pero bueno, Calvo, escúchame, porque ahora mismo tenemos que ir al lado de la piscina ¿Qué hay al lado de la piscina? Pues hay una cosa roja Así que mira, vamos a reunir a todos y te vamos a enseñar lo que hay, ¿vale, Calvo? ¿Te parece bien? Vamos a darle, ¿no? ¡Ya tenemos aquí al Calvo! Calvo, 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 Calvo Tenemos una cosa muy pero que muy tocha para ti Así que de verdad, esto va a ser un momento súper breve, súper legendario, súper emotivo Súper recordado según en el canal Así que suscríbanos al canal que es totalmente gratis Y ahora sí que sí, es la hora de que el Calvo reaccione a lo que llevamos preparándole más de una semana ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te gusta? Es una nueva casa de la piscina, Calvo Pero en esta podremos entrar, ¿sabes, Calvo? Entonces, claro Ya la habéis visto, ya me la habéis visto Sí, esta ya la habéis visto Calvo, ¿me vas a dar un abrazo o no? Te doy un abrazo ¡Qué bonito! ¡Calvo! ¡Y al final te queda! ¡Al final te queda! Mira, Calvo, mira qué bonita, es nueva, ¿eh? Mira, mira esto, mira, mira esto Mira qué puerta, mira qué puerta, Calvo Calvo, pasa, pasa, calvo ¿Qué es tu casa, hombre? Oye, me habéis dejado cosas, ¿verdad o no? Sí, te hemos dejado un montón de cosas ¡Pasad, pasar, Calvo! ¡Pasad, pasad a mi nueva casa! ¡Pasad, pasad! ¡Tienes un peine para final! ¡Tienes un peine para final! ¡Habemos todo! ¿Quién ha puesto el peine? Yo he puesto el peine, Calvo No me puedes echar todos en cara porque... Te lo perdono Diría, ve iros y ya hablo yo solo con el Calvo tranquilamente, ¿vale? Vale Adiós, chicos, espero que os haya gustado Adiós ¡Yo te estreno la terrasa! ¡Venga, Sergi! No, 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 Sergi No entra aquí muchas veces a verte, ¿vale? Adiós, 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 adiós Bueno, Calvo, aparte de todo, faltan unas cuantas cosas por colocar, pero es que no me podía resistir El caso es que aquí tienes una ventana, ¿vale? Bueno, la ventana a la nada, porque básicamente ahí está largo Al coger unas hojitas Sí, al coger unas hojas Aquí tienes otra ventana que es justamente la que da al mar, ¿vale? Ahí tienes buenas listas, ¿eh, Calvo? Sí, la verdad que el pino este... Bueno, el pino ya lo he dicho que lo vas a cortar No, no Pero bueno, aparte tienes también una... No me gusta esa furgoneta ¿Por qué? Sabes lo que es esa furgoneta, ¿no? Sí, la destruimos, yo diría de destruirla, Calvo Tienes el placer de destruir esta maldita furgoneta, Calvo Tienes el placer de destruir la caseta Destruyela La máquina que quiere destruir mi caseta Sí, destruyela ¡Rómpela, Calvo! ¡Rómpela! Aquí dentro, ¿no? Aquí dentro, Calvo ¡Para cagarte! ¡Eso! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gracias, compad! Ahí tienes el trasterito Aquí tienes unas escaleras para subirte justamente a esta parte Te hemos preparado Un buen cojín aquí Te puedes tomar Esta es tu nueva cama, Calvo Bueno, a ver, voy a verificarla Ahora que está bastante bien Aguanta, aguanta Mira, me entra airecito por aquí Sí Ah, no, no entra No, no, aquí, aquí, ahí hay un cristalillo Buenas noches, chicos Y aquí tienes tu terraza, Calvo Unita terraza, eh Sí, te puedes levantar, eh, Calvo Que no se va a caer, no te preocupes Está directamente a la piscina, eh Sí, la verdad es que las pistas son bastante Pero que bastante Bueno, aquí tenemos a la gente Mirando cómo rachera el Calvo Estoy observando la caseta Yo ya la... Yo la quiero para mí, eh Nacar Ya la vi, pero... La cogemos para ti y para mí Sí, yo creo que sí, mira Aquí puedes dormir tú de Karen En un colchón Y yo puedo dormir dentro Sí, duerme de Karen Sí, bueno, vas a ver Otro ahí Listo La caseta no te vas a mudar Porque como no están los propietarios, Calvo Pues quiero pintarla Quiero decorarla bien Y después ya cuando de verdad Te echen de la otra caseta Pues te mudas oficialmente ¿Vale, Calvo? ¿Te parece bien o no te parece bien? Ah, ah Bueno, Calvo Pero bueno, Calvo ¿Cómo te ha parecido esto? De una duda La verdad que estoy flipando Y todo gracias a ti, Arta Así que muchas gracias ¡Eh! Calvo, abrazo Pero bueno, muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Ha sido impresionante A todo el mundo Le ha encantado la maldita caseta Como siempre digo No olvides suscribiros al canal Dale un pedazo de like Yes, y de Arta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal